Aún antes de hablar Tú cantabas sobre mí Eres tan bueno para mí Antes de respirar Soplaste tu vida en mí Eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí, deja el redil Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo No lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Aun en mi rebelión Tu amor luchó por mí Eres tan bueno para mí Aun yo sin valor Pagaste todo por mí Tú eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí Corre tras de mí, deja el redil Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo No lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre atrás de mí, deja el redil, hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco, no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No puedo ganarlo, no lo merezco, no lo merezco, no lo merezco, no lo merezco Si mis tesoros han perdido todo su valor En este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que sin más allá no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Y te deseo Más que a la vida Te deseo Más que a la vida Te deseo Más todavía Jesús Más que a la vida 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 Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que estimaba ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús, a Cristo Jesús Y te deseo más cada vida Te deseo más cada día Te deseo más todavía, Jesús Y te deseo más cada día Te deseo más cada día Te deseo más cada día, Jesús Tú suficiente serás Tú suficiente serás Hoy y por la eternidad Tú suficiente serás Tú suficiente serás Hoy y por la eternidad Tú suficiente serás Y te deseo más cada día, Jesús Y te deseo más cada día, Jesús Tú suficiente serás Y te deseo más cada día, Jesús Y te deseo más cada día, Jesús Te deseo más cada día, Jesús Tú suficiente serás Y te deseo más cada día, Jesús Muerto en pecado estaba yo Ahora vivo por tu amor Cristo, nueva creación Soy en ti Cristo, nueva creación Soy en ti Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Tú eres mi esperanza Tú soplas vida en mí Estás aquí Puedo escuchar tu voz En medio del silencio Tú soplas vida en mí Estás aquí Destino eterno tengo hoy Hoy Vida en tu espíritu, Señor Cristo, nueva creación Soy en ti Cristo, nueva creación Soy en ti Puedo confiar en ti Tú eres mi esperanza Tú soplas vida en mí Estás aquí Puedo escuchar tu voz En medio del silencio Tú soplas vida en mí Estás aquí Tú soplas vida en mí Tú es mi esperanza Tú soplas vida en mí Amor sin fin que me salvó Mi Redentor eres tú Jesús Amor sin fin que me salvó Mi Redentor eres tú Jesús Amor sin fin que me salvó Mi Redentor eres tú Jesús Amor sin fin que me salvó Mi Redentor eres tú Jesús Amor sin fin que me salvó 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 De tus pasos me apartó, mal cesado Yo perdido, dejaste todo para salvarme Es tu amor, nunca cambia, no se rinde, fallará Es tu amor, Padre, me has vencido con tu amor Pecadores en tu casa Extraños en la mesa de Dios Vestidos de justicia Enemigos hechos hijos del Rey Pecadores en tu casa Extraños en la mesa de Dios Vestidos de justicia Enemigos hechos hijos del Rey Y alba Padre Dios eterno, lo secreto Tú estás, alma Padre Dios de gloria, por mi nombre Tú me amas El consuelo para el corazón que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará El consuelo para el corazón que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará Mi ancla firme está No temeré Sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tú la paz Que supera entendimiento Tú la fuerza Que me vuelve a levantar La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo pasará La certeza de que pronto volverás Mi ancla firme está Mi ancla firme está Y no temeré Sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad En el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas En el valle de tinieblas En el valle de tinieblas Mirándote a ti En el valle de tinieblas Me aferro a tu bondad Y en el valle de tinieblas Tu amor a mí me sostendrá Tu amor Sí Tu amor a mí me sostendrá Tu amor a mí me sostendrá Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la llego a ganar Solamente una palabra, si es que aún me queda luz Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Y que nadie diga nada Y que nadie diga nada Y que nadie diga nada Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar O el color de mi corona, si la llevo a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando mi maestro Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Y que nadie me lo impida Siendo un vil pecado Tú pagaste el precio por mi salvación Solo, sin nada que dar Por tu amor me adoptaste Me desnudar Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste ¿Por qué me salvaste? Me rescataste Más por tu misericordia Más por tu misericordia Hoy puedo ver Lejos en condenación Por tu sangre me acercas Hoy tengo perdón Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste Te amo Señor Porque tú me salvaste Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste Ahora tú yo soy Ahora tú yo soy Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tú yo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tú yo soy Y tu identidad Y tu identidad Has puesto en mí Te amo Señor Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste En la fuerza o en debilidad En la calma o en la tempestad Yo sé, nunca me dejarás En la espera o en el recorrer En el día o en el anochecer Yo sé, nunca me dejarás Nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga En la espera o en el recorrer En el día o en el anochecer Yo sé, yo sé Nunca me dejarás Nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Creo en ti Y en tu amor Creo en ti Eres mi Dios Creo en ti Y en tu amor Creo en ti Eres mi Dios Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te갔 Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré allowing Dios Venga, lo que venga Veo al sol de justicia Cúbreme alrededor Su presencia ilumina Todo lo que soy Es tu luz que me envuelve Llena mi corazón Mis tinieblas venciste Con tu salvación No temeré En ti confiaré Y llenas de gozo mi corazón Te gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Y llenas de gozo mi corazón Te gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres tú Eres sol de justicia Mis ojos pueden ver Que venciste Que venciste La noche Como el amanecer Y no temeré En ti confiaré En ti confiaré Y no temeré En ti confiaré Y llenas de gozo mi corazón Y llenas de gozo mi corazón Te gozo mi corazón Te gozo mi corazón Te gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres tú Oh, 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 oh En ti me encuentro Oh, oh, oh Seguro estoy Oh, oh, oh Estoy completo Oh, oh, oh En tu amor En tu amor Y llenas de gozo mi corazón Te gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Y llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Es esperanza de vida ¡Eres esperanza de vida! ¡Eres esperanza de vida! ¡Eres esperanza de vida! Esperanza de vida ¡Gracias! Cuando la tumba fue abierta, ¡oh cuán glorioso día! Los muros que nos separaban, cayeron como polvo Ahora tú vivo estás en mí Pues Él resucitó, oh 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 Jesús resucitó, oh 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 Pues Él resucitó, oh 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 Jesús resucitó, oh 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 oh, oh 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 Jesús resucitó, oh 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 cuán glorioso día Cuando la eternidad fue abierta Tu reino ha venido El mundo nada tiene en mí Pues Él resucitó, oh 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 Jesús resucitó, oh 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 Pues Él resucitó, oh 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 Jesús resucitó, oh 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 Se resucitó Jesús resucitó Jesús resucitó ¿Dónde está muerta tu aguijón? Sepulcro tu poder Cristo Jesús resucitó Y hoy vivo estoy en Él ¿Dónde está muerta tu aguijón? Sepulcro tu poder Cristo Jesús resucitó Y hoy vivo estoy en Él ¡Viva! ¡Viva! Jesús resucitó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eso es necesario Oh, 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 oh ¡El resucitó! ¡El encendido! ¡El resucitó! 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 Todo lo que soy ¡El resucitó! ¡El resucitó! ¡El resucitó! ¡El resucitó!